La Masía Los Toranes se encuentra en la localidad de Rubielos de Mora y dispone de apartamentos rústicos con vistas a la Sierra de Gudar. La casa rural es encantadora y ofrece numerosos talleres y actividades al aire libre en los alrededores. La preciosa Masía Los Toranes cuenta con muros de piedra, techos con vigas y una decoración sencilla y alegre. Además, los apartamentos son amplios y cuentan con zona de estar con televisión y sofá cama, zona de cocina con nevera, fogones y cafetera y zona de comedor. El establecimiento está rodeado de bosques en un kilómetro cuadrado de terreno y cuenta con un pequeño patio de granja con caballos y gallinas. También dispone de terraza con barbacoa. La Masía Los Toranes organiza excursiones de senderismo, de orientación, de observación de aves y paseos a caballo. El establecimiento está a poco más de una hora de Teruel, de Sagunto y del litoral valenciano, mientras que Valencia se encuentra a 120 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com